muy buenas mi gente de youtube este es tu canal dan mis soluciones en esta ocasión tenemos esta nevera o refrigerador y aquí te vamos a mostrar cómo arrancar el motor de tu nevera directo esta prueba la hacemos para comprobar cuando nuestro relay ptc y overload están dañados para qué vamos a hacer esta prueba aquí determinaremos si el motor tiene algún tipo de problemas ya sea que esté trancado que esté aterrizado y él no puede hacer el arranque y esta prueba también la vamos a hacer porque porque muchas ocasiones vamos y compramos estas dos piezas el relay ptc y el overload que sucede hacemos la inversión en esas dos piezas y cuando se la instalamos a nuestra nevera o refrigerador entonces no arranca porque el motor ya tiene algún tipo de problemas con esta prueba que voy a mostrar a continuación y un pequeño probador de arranque directo que es fabricado para ustedes mi gente de youtube van a poder probar el motor de su nevera instalado vamos a retirar el overload y nuestro relay ptc de nuestro refrigerador motor de nevera ok aquí tengo primeramente mi relay ptc es el primero que vamos a retirar de nuestro motor de nevera y observen la prueba que yo le hago lo voy a desconectar observen que suena como un cascabel esto quiere decir que este relay está dañado no sirve ahora voy a retirar mi overload por lo general estos overload no se dañan el que suele fallar es el relay ptc como aquí no van a poder ver la conexión yo tengo un motor de nevera y te voy a mostrar la conexión que vamos a hacer para arrancar lo directo es simplemente para que tú veas cómo lo vas a conectar en tu motor y vas a hacer el arranque directo del refrigerador si tu refrigerador o nevera arranca con esta prueba entonces vas y compra esos dos elementos que te mostré relay ptc y overload por ejemplo tenemos aquí un motor de nevera o refrigerador para mostrarte cómo sería el arranque directo de tu nevera o refrigerador es fácil este punto que tenemos aquí donde nuestro motor de nevera hace como un pequeño triángulo el que está arriba es la entrada común en esta posición en la que estoy hacia el lado izquierdo tenemos nuestra bobina de marcha o trabajo y hacia el lado derecho tenemos nuestra bobina de arranque hay motores que traen este punto de conexión la entrada común aquí debajo las herramientas que vamos a utilizar para arrancar nuestro motor de nevera son un pulsador timbre del que utilizamos en las casas vamos a utilizar una clave y le vamos a colocar dos líneas una de estas líneas va conectada en un punto de conexión de nuestro pulsador timbre la otra línea está colocada en mi clavija va conectada a nuestro cable de alimentación con nuestro enchufle hay otra línea que sale del otro punto de conexión de nuestro timbre y lleva una clave la otra herramienta la otra herramienta que vamos a utilizar es un pulsador térmico manual de 5 amperes lleva una clavija que interconecta en un punto de conexión de mi pulsador térmico manual y ahí sale de la línea que va al cable de alimentación desde el otro punto de conexión de mi pulsador térmico manual sale la otra línea con su clavija esta línea que sale del pulsador térmico manual va conectada en nuestra entrada común este pulsador térmico manual lo estoy utilizando por si el motor está aterrizado si tiene cualquier problemas me va a disparar aquí y voy a evitar un accidente sobre nosotros la conexión la conexión es fácil observen bien desde el pulsador térmico manual me voy a colocar en la entrada común que es esta aquí arriba que explique observen desde el timbre como sale una línea con su clavija lo voy a conectar en mi bobina de marcha o trabajo de mi motor de nevera la otra línea que me queda que viene del timbre la voy a conectar en la bobina de arranque que está aquí ok cuando yo accione el timbre y haga así voy a interconectar la bobina de arranque con la bobina de marcha ¿qué va a pasar? me va a mandar a encender este motor que tenemos aquí así mismo va a suceder con el motor que está instalado en nuestra nevera vamos a conectar a la red de alimentación y vamos a hacer la prueba se ve como encendió nuestro motor de refrigerador lo oye vibrando un poco porque lo tengo en esta posición observamos ahí como se quedó ahí trabajando normal así hacemos el arranque directo de un motor de refrigerador nevera ahora esta conexión que tenemos aquí la vamos a llevar al refrigerador para arrancarla directa y van a ver que si va a empezar a emplear en el evaporador desconectamos y vamos a hacer la conexión en nuestro refrigerador vamos a hacer la misma conexión que hicimos en nuestro motor de nevera que teníamos desinstalado del refrigerador vamos a conectar la línea que viene de mi pulsador térmico manual en la entrada común vamos a conectar ahora la línea que viene de mi timbre que tiene dos líneas colocadas y pasa por el timbre en mi bobina de marcha o trabajo ahora me queda por colocar esta línea que viene del arrancador manual y va colocado en mi bobina de arranque vamos a hacer el arranque directo con nuestro probador ahí arrancó el motor de mi nevera entonces es evidente de que está bueno ¿qué voy a hacer yo ahora? me dirijo a un centro de refrigeración a comprar las piezas a sustituir como tenemos la nevera desconectada de la red de alimentación recuerden ¿qué sucede? el ventilador que es el que expulsa el frío hacia ese compartimiento no está encendido ahí arriba entonces nuestro evaporador se va a llenar de escarchas y yo lo dejo mucho tiempo encendido así vamos y compramos nuestras piezas que vamos a sustituir para que nuestro motor de nevera pueda hacer el arranque ya con su ventilador funcionando en el evaporador entonces voy a apagar aquí para mostrarte lo que vamos a instalar aquí en este refrigerador aquí tenemos la pieza que vamos a colocar aquí ¿qué es esto? esto es un relay PTC overload con un capacitor combinado para que nuestro refrigerador haga un arranque mucho más suave y más rápido este capacitor es de 12 microfaradios que está colocado aquí esto lo venden en cualquier centro de refrigeración y su colocación es más fácil que esta porque esta está dividida en dos partes aquí todo está interconectado y trae dos líneas para conectarla entonces vamos a retirar nuestro probador casero de arranque directo vamos a colocar nuestra pieza combinada con relay overload y capacitor observen lo bien que quedó vamos a quitar estas clavijas para hacer la conexión aquí y colocarle T vamos a cerrar el encendido de nuestro refrigerador ahí encendió mi refrigerador observen nuestro refrigerador o nevera ya trabajando observen ya como está haciendo hielo con este probador arrancador casero para motores de nevera puedes arrancar el motor de tu nevera o refrigerador de una forma directa de hacer una prueba y así te economizas tener que comprar las piezas que estén dañadas porque esto te va a ayudar a encender el motor de una forma directa y si el motor presenta problemas de aterrizaje que esté quemado no va a arrancar si te gustó el video dale a me gusta compártelo y suscríbete a tu canal Dandy Soluciones gracias 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 por ver el video.